El día de hoy estamos en una entrevista exclusiva con Ernesto Laclau. Noemí, vamos contigo. Muy bien, ahora estamos con el maestro Ernesto Laclau y nos va a platicar un poco de lo que fue su vida, su obra y toda su trayectoria. Buenas, yo fui una persona, porque ya me morí, entonces, fuiste a mi velorio. Bueno, yo estudié con un nuevo de Nueva Zelanda, estuve en Argentina, estudié aparte de Lacan, soy post-machista, muchos me consideran de esa manera. También Miche Foucault está dentro de mi acervo cultural, donde se postula acerca de cómo las clases sociales continúan siempre con una dialéctica, un movimiento social. Se habla mucho sobre el populismo, que realicé con otros compañeros en Argentina. Y no sé qué te apuntes para mí. Muy bien, sería todo. Muchas gracias. De nada. Gracias.